Hola, ¿cómo están? Yo soy Fernanda Altamirano y el día de hoy estoy muy feliz y muy emocionada de estar aquí en un nuevo video. ¿Qué onda, plebes? Sean bienvenidos un día más a un nuevo video en este canal. Hoy estoy muy contenta de hacerles este video porque, pues si ustedes ya me siguen en Instagram, ahí les hago pequeños videos cortos de productos distintos. La mayoría de estos productos que yo he estado probando me los han enviado y es algo que agradezco muchísimo, pero hoy aquí les voy a decir 100% la verdad. Siempre que me mandan productos, pues obviamente me mandan como que una guía de todos los beneficios que contiene este producto y lo que tengo que decir acerca de qué tengo que hablar, etc. Así que como este video no fue planeado por alguien más, o sea, es algo que a mí se me ocurrió, pues aquí les voy a platicar si hay algo bueno, si hay algo malo, si me gustó 100% o si 0% me gustó o si no lo recomiendo para nada. Y ya bueno, después de esta breve introducción vamos a comenzar. Muy bien, plebes, y para que vean que esto va en serio, aquí tengo una libretita donde hice todos mis apuntes acerca de los productos, las cosas que me gustaron y las que no me gustaron. Así que, ¡qué emocionada! Voy a comenzar hablando de estos dos bloqueadores solares. Estos son de Nivea, como pueden ver, y tengo uno con color y el otro sin color. Honestamente, yo estoy enamorada del que no tiene color porque es económico, es muy bueno y no se siente tan grasoso en la cara. Pero yo que soy de piel mixta, más con tendencia a grasa, pues sí me deja cierto grado de, pues, grasita en la piel. No lo siento mate, aunque dice que tiene efecto matificante, pues, realmente yo no lo sentí así. Entonces, es como, yo le daría cuatro estrellas porque la verdad sí difumina súper bien. Es muy líquido y me gusta mucho y la verdad se siente que sí te protege, pero como les digo, dice efecto mate, pero realmente a mí no me funciona de esa manera. Pero aún así lo amo, la verdad, porque es bueno y es barato. Del protector con color, la verdad es que, ¡uy! Yo le daría tres estrellas porque, pues, viene un poquito más denso, más cremosito. Y a la hora de difuminar, me quedan como que las marcas aquí, los tallones. Y esto es algo que para nada, para nada me gustó. Incluso yo a esta le daría dos estrellas. Porque, pues, si te lo pones primero y después el maquillaje, como quieres, sí te va a tapar. Pero si quieres andarse el maquillaje, la verdad es que sí se van a notar los tallones y todo eso. Entonces, pues, se batalla para difuminar, así que yo le daría unas dos o tres estrellas. Pasamos a otro bloqueador solar y este es de L'Oreal. La verdad me gusta muchísimo porque este tiene color, pero viene muchísimo más líquido que el de Nivea. Entonces, al venir un poquito más líquido, yo creo que hace más fácil que se difumine. Pero yo le daría cuatro estrellas porque aún así deja como grumitos en la cara. Muy pequeños, pero, o sea, sí se alcanzan a notar esos pequeños puntitos que, pues, te va dejando al momento de quererlo difuminar. Este es un poquito más costoso que los de Nivea, así que, pues, comparando precios y resultados, pues, sí me iría un poquito más con Nivea. Aunque no he probado este en su versión sin color, así que, pues, faltaría ver también eso. Muy bien, ahora pasamos a estos dos hermosos de la Roche-Posay. Y la verdad es que yo estoy fascinada, fascinada con estos dos bloqueadores solares. El bloqueador solar sin color lo amo. Literalmente, ha de cuenta que no te pusiste nada en la cara. Se difumina súper bien, se difumina súper rápido, no te queda nada de manchitas blancas, grumitos blancos, nada. Les digo, es como si no te hubieras nada en la cara. Y me gusta muchísimo porque no se siente pesado, no se siente grasoso, o sea... Este, pues, sí es un poquito más costoso, pero, pues, con todos esos beneficios que les acabo de decir, yo creo que sí vale un poquito más la pena. Muy bien, plebes, vean nada más lo que tengo aquí. Es la línea de L'Oreal Revitalif con ácido hialurónico. De una vez, les adelanto que es mi línea favorita, son mis productos favoritos hasta el momento porque, de verdad, me han funcionado demasiado. Y, bueno, plebes, voy a comenzar con el Serum Rellenador Facial. De verdad, a mí me encanta. Tiene 1.5% de ácido hialurónico y promete disminuir las líneas de expresión. Y la verdad es que sí funciona. Bueno, tampoco te las voy a borrar y te las voy a desvanecer, hermana. No, claro que no, pero sí disminuye. O sea, con el uso constante, sí logras ver, pues... ¿Cómo se dice? Sí logras ver un cambio. Vaya. Y, bueno, la piel, la verdad es que se siente hidratada, se siente fresca, se siente... Se siente bonita, pues, se siente linda la piel. Y aquí tenemos esta maravilla que es el Serum de Noche con Retinol Puro. Y la verdad es que también este ayuda a disminuir arrugas. Y se usa en la noche y en la mañana. No puedes andar sin bloqueador solar porque supuestamente es muy fuerte. Y al momento de integrarlo a tu rutina, tiene que ser como poco a poco, pues. Por ejemplo, yo empecé a usarlo un día sí y dos no. No, después de la siguiente semana, un día sí y otro no. Y hasta que ya que vi que mi piel sí lo aceptó, o sea, el producto sí le cayó bien a mi piel. Ya fue cuando empecé a utilizarlo todas las noches. Muy bien, bebés. Y pasamos a su Serum para el contorno de ojos. Este, pues, sí te lo aplicas aquí en el área de la ojera. Y la verdad es que sí me gustó, pero la verdad es que no noté tantos cambios. Pues a mí esta parte de aquí se me arruga demasiado. Y no es que haya notado muchos cambios, pero eso sí. El aplicador está de hiper mega guau. Esta cosita, pues, de preferencia que la pongas en el refri, hermana. Para que esté heladito. Y al momento de tú pasarlo por aquí, ay, vas a sentir delicioso. Eso es un súper masaje, es un súper relajante. Porque, pues, este aplicador es de metal. Entonces da un efecto frío y relaja y, pues, reduce las bolsitas que se te hacen a hiper a ti. Y algo terrible que yo le veo a este Serum es que se hace amarillo, bebés. Porque, pues, al momento de estar en contacto con tu piel, incluso aunque te la hayas lavado, o sea, de que tienes un segundo que te la lavaste y te lo aplicas, pues no deja de tener contacto con la piel. Y quieras o no, siempre te va a quedar de que, pues, polvito o bacterias, no sé. Te va a quedar cosita ahí en la piel. Pues entonces lo regresas y con el paso del tiempo se va haciendo amarillo. Entonces, pues, esto es algo que no me gustó porque ya me da como asquito ponérmelo, la verdad. Muy bien, pasamos a su crema hidratante. Y la verdad es que yo me encanta, me encanta esta crema. Porque además de ser hidratante, de tener ácido hialurónico, también tiene factor de protector solar. Aunque sea muy bajito, pero, pues, eso es algo que es notable. Tiene una textura tan cremosita, tan a gusto, que de verdad se siente tu piel súper hidratada, súper cuidada y muy suave. Para mí es una crema muy, muy buena y la verdad es que sí me ha gustado. No batallas tanto al momento de difuminarla ni nada por el estilo. Pasamos a este producto estrella que yo creo que la mayoría de las personas ya la conocen porque esta agüita micelar es súper famosa, pero porque es muy buena. Es para todo tipo de piel, piel sensible incluso. Yo tengo la piel muy sensible. Bueno, hay algunas partes que sí están muy sensibles. Entonces, esta agüita de verdad que no te daña nada, no te irrita nada. Y sí quita el maquillaje, pero no quita el maquillaje a prueba de agua ni el maquillaje difícil. Por ejemplo, yo lo uso como para quitar el exceso del desmaquillante que normalmente uso o para simplemente limpiar el área del rostro, las cejas, el labial, etc. Es un buen precio, es un buen producto. Entonces, yo creo que a este producto sí le doy cinta estrellas de beso. Continuamos con este desmaquillante de la marca The Ponds, que la verdad, desde que yo recuerdo, este ha sido mi maquillaje favorito. Es el primer desmaquillante que yo empecé a utilizar pues cuando me adentré en el mundo del make-up, cuando ya yo tenía unos 15 añitos y empezaba a maquillarme y así. Yo descubrí este desmaquillante porque pues mi abuelita lo usaba. Y al momento de yo probarlo dije, what the fuck, que es genial. Te quita todo, hermana. Todo te quita. De verdad, por algo lo sigo usando desde hace años porque es súper bueno. O sea, te quita el maquillaje difícil, lo indeleble, todo. Cuando te digo que todo es porque te quita todo. El único pero que yo le pondría, pero así, casi como si nada, es que sí te deja la cara muy grasosa. Pero de ahí en fuera es barato, es bueno y de verdad te va a encantar. Entonces yo le doy 5 estrellas, hasta 10 estrellas de beso. Y ahorita yo estoy probando este gel hidratante de la marca The Ponds. Y la verdad es que sí me ha funcionado. Me gusta mucho porque su textura es ligera, no es tan densa, no es tan espesa. Entonces se absorbe muy rápido en la piel y eso es algo que a mí me agrada bastante. Y la mejor parte es que también es económico. Es que los productos The Ponds son muy buenos y son muy económicos. Entonces yo le doy 5 estrellas a este bebé. Ok, pasamos a esta línea de skincare de MAC. La verdad es que yo no sabía que MAC tenía una línea de skincare, pero me mandaron amablemente sus productos. Y cuando yo los probé, la verdad es que me encantaron. Empezando por su aceite desmaquillante, que la verdad, wow, es una chulada. Te quita igualmente todo el maquillaje difícil, la prueba de agua, el indeleble. De verdad, todísimo te quita. Todísimo, todísimo, todísimo. Y la verdad es que es muy gentil con tu piel. No tienes que hacer mucho esfuerzo. Si no, lo aplicas y con movimientos suaves y circulares te vas tallando tu carita para quitarte todo. Muy bien, su serum hidratante. La verdad es que tiene una consistencia no líquida, sino que parece como una cremita. Eso se me hizo algo como que extraño. Sí se siente en la piel que te hidrata, que te ilumina la cara. De verdad te deja un brillo muy, muy bonito. No tiene perfume, por lo que no irrita ni nada de eso. Entonces, la verdad es que está muy, muy bonito y siento que es un muy buen producto, la verdad. Su crema hidratante, la verdad es que también es un producto que yo amo bastante. Supuestamente tiene extracto de peonia japonesa. Te deja la piel muy suavecita, no irrita. Y, pues la verdad, no sé cuánto valdrán estos productos de MAC porque, como les digo, me los mandaron. Pero la verdad es que yo siento que los tres productos valen súper, súper la pena. Son muy buenos y de verdad se siente en tu piel. Y tu carita te lo va a agradecer. Para el contorno de ojos, he estado probando este contorno de ojos de la marca de Eucerin. Y la verdad es que también es un producto que me ha gustado muchísimo. Me gusta que ilumina el área de la ojera, tiene una fórmula suave. Pero le daría cuatro estrellas porque siento que no se absorbe tan rápido. Entonces, se nota ahí como que te deja, pues, los tallones de la crema. Y, pues, es por esa razón que yo no lo utilizo en el día, solo en la noche. Porque ya, ¿quién me va a ver, verdad? ¿Quién me va a ver que traigo ahí los tallones de la crema? Pero de ahí en fuera, la verdad es que sí me ha ayudado bastante a despigmentar el área de la ojera. Ahora, como les digo, no esperes ver que se te desvanezca todo, que te quite todo. Si no, se trata de que veas una disminución. Bueno, clubes, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les hayan gustado las recomendaciones que les hice en este video. Si les gustó el video, pues, no olvides darle like para yo saber que les agradó este tipo de videos. Y también comenta si te gustaría que siga diciendo más recomendaciones aquí en mi canal de YouTube. Pero bueno, de igual manera, te voy a estar dejando los links de mis redes sociales para que vayas a seguirme por allá. Y, pues, cheques ahí todas las recomendaciones que tengo. Y listo, bebés. Nos vemos próximamente en un nuevo video. Bye.